El gobierno francés permitió la entrada de estas obras. Ahora exigimos que garantice la entrada de la delegación zapatista a Europa. Después de 500 años de saqueo, abramos otro paso para otra historia. Un paso por la vida y no por la muerte. El gobierno francés permitió la entrada de sus obras. Ahora exigimos que la delegación zapatista a la entrada de la delegación zapatista. Abriendo, después de 500 años de saqueo, otro camino para otra historia. Un camino para la vida y no para la muerte. El gobierno francés permitió la entrada de estas piezas. Nos demandamos que es garantida la llegación de la delegación zapatista. 500 años de plunder. Vamos abrir otro camino para la vida y no para la muerte. Paso libre, zapatistas. Paso libre, zapatistas. Paso libre. Paso libre. ¿No quieres decir que no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, si. Creo que el gobierno american. tocaron significance. Okey, ¿por qué? Ya no puedo encontrarlos, pero... Es que a mí, con el nivel de luz, me sacaba de la chingada.